Juntos por Venezuela hemos venido al Parlamento de Canadá, aquí a plantear claramente más sanciones, la activación del principio de injerencia humanitaria, el respaldo al informe del secretario general de la OVEA, Luis Almagro, en la Corte Penal Internacional, Diego Barria y Tamara Subo. Y al mismo tiempo reiterar a Canadá nuestro aprecio por su solidaridad con la causa de la libertad y pedirle al Canadá que continúe con ese apoyo tan importante. Y ahora, como mencionó Tamara en la reunión, que apoya la solicitud, la denuncia del secretario general ante la Corte Penal Internacional. Bueno, también pedimos más sanciones de parte del gobierno canadiense a altos funcionarios del gobierno venezolano que siguen cometiendo violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Claro y respaldo, intervención humanitaria para salvar a Venezuela. Que Dios bendiga a nuestro pueblo venezolano.